Tengo un moño más abajo que el otro parece o no, a ver, ustedes digan Hola, ¿cómo están? Si son nuevos en mi canal, mi nombre es Paulina, me presento Makeup by Pau para algunas, o la Pau, la Pauli, como quieran Vamos a hacer un look con más que nada esta paleta de maquillaje, de sombra Que es de Maybelline, la mayoría de los productos son todos Maybelline, L'Oreal, Essence, entre medio Nada supera los $7,990 Así que vamos a comenzar con el video Voy a empezar aplicando un poquitito de hidratación en los labios Y en este caso voy a ocupar este Que es un clásico, un Baby Lips Factor 20 No tiene nada de color, es transparente, así que esto me va a ayudar a hidratar los labios mientras me maquillo Siempre es bueno tener de estos, como que nunca están de más En este caso no tengo primer de ojos, que es como de farmacia Así que voy a aplicar solamente un poquitito de corrector Que este es el corrector True Match de L'Oreal Es el mismo que voy a aplicar abajo de mis ojos, así que voy a aplicar un poquitito de esto en el párpado Te va a ayudar a unificar más que nada el color Y se resalten como los colores Un puntito a cada lado Y vamos a difuminarlo Con una brochita que tengo por acá Y vamos a difuminarlo La paleta de colores que voy a ocupar Va a ser esta Se llama The Blush Nuki Es muy buena como para el diario Son colores bien neutros Más pasteles No sé como que quiero irme por ese look Porque la otra paleta como de farmacia Que tengo sería esta Esta es la Rock Nudes También es de la misma línea Pero siento que tendría que hacer un maquillaje Como más un smokey con esa Igual puede ser Podría ser un maquillaje como más de día Y el otro es un maquillaje más de noche Con producto de farmacia Pero sé que no todas van a ocupar Digamos el ojo negro Entonces prefiero irme por esta primero Este lo voy a aplicar en todo mi párpado móvil Lo vamos a partir Aplicando Es la parte como gordita Del ojo Y lo vamos a difuminar un poquitito Hacia arriba Una vez que ya aplicamos Porque después se vacía la brocha de producto Entonces Partimos por acá Y luego lo vamos subiendo Ahora voy a seguir con el color de acá Ese de ahí Y este con la misma brocha para difuminar Lo vamos a juntar ahí un poquito Vamos el exceso Y Ejito de nuevo Y esto lo vamos a aplicar como de medios hacia afuera Justamente ahí Primero si quieren lo pueden palpar Que todo se mezcle Lo pueden sacar un poquitito hacia afuera Había hecho este look ayer Y resulta que Me quedó bastante mal El video Lo edité Lo terminé de editar Lo dejé listo Pero ahí me di cuenta Que tenía muchos cambios de luces Digamos No sé Pues por ejemplo La luz de repente Yo me acercaba a la cámara Y la luz se ponía como Muy sobreexpuesta En esta parte de acá Significa que se iluminaba demasiado Resulta que Veía después de imagen Versus otra imagen Que por ejemplo Estaba así un poco más de lejos Y se veía bien Pero veía la imagen Que seguía de esa Que estaba más de cerca Y se veía horrible Pero horrible Ya ahora voy a aplicar Un poquitito De este color de acá El último Así que esto también Lo vamos a focalizar ahí Un poquitito Y como a toques Lo vamos a ir difuminando Ah y eso era lo otro Que les iba a contar Ayer Lo que hice Era con La base de Maybelline La Paul La La mate Unporeless Ah Esa Y resulta Que cuando me la apliqué Igual yo dije Igual como que quedé Como naranja Veo la Veo la parte Donde tengo como Todos los videos Para editar Y se veía Me veía como Pucha Puedo comer a Simpsons Y no me fijé En verdad De que La base Tenía como Sus tonos Más amarillentos Por lo general Creo que las bases De Maybelline Son un poco Más amarillentos Y ahora Con mi dedito Voy a aplicar Esta sombra De acá Es como Una rosadita Metálica Tengo que Seguir Todos los pasos Del maquillaje Ayer Porque ya Le subí Una foto Y les gustó Entonces No me acompañó Mucho Ayer La posición Que puse En la cámara Como les digo Estoy Recién empezando En esto Y Como no sé mucho No he indagado Mucho con la cámara Apenas llevo Unos poquitos videos Pero ya voy a aprender Y van a quedar así Pero Bomba Ahora Vamos a pasar Con El delineador Varios de ustedes Me piden este video Así como Específicamente El delineador Así que voy a tratar De hacerlo como En más detalle Para ustedes Vamos a empezar El delineador Que estoy ocupando Es el más Master Ink Esta es la versión A prueba de agua Me acuerdo Que cuando iba La U ¿La U? No Creo que sí Creo que en ese tiempo Empecé a ocupar Este delineador Y he probado varios Varios me Me han quedado gustando Pero Este en especial Siempre Siempre volví a este ¿Por qué? Porque uno Tiene acabado 100% mate Y otro Es a prueba de agua La línea De lado a lado Primero Entonces vamos A empezar Por acá Esto alinea De lado A lado Solamente Aquí vamos A Primero Yo por Por mi línea Y por mi forma De ojos natural Ya sé Más o menos A la altura Que hacerlo Pero Todo depende De su ojo Ustedes Para ver Que delineado O a qué altura Tienen que empezar A hacer la línea Siempre Fíjense En su ojo De frente Y bajen Un poquitito La mirada Entonces Esto les va a dar El ángulo Justo De donde Ya no se dobla Tanto No se hace así Sino que es más así En ese caso mío Por ejemplo Mi línea Mi línea Tiene que ser Acá Aquí Y hacia arriba Porque esa parte Ya no afecta esto Ya no se ve Esto como un corte Ahí Cuando ustedes vean Que ese corte termina Ahí se hace recién La línea Porque si lo hago Por ejemplo Hacia acá Mi línea Se me va a ver Como doblada No sé si me explico Entonces Ahí ¿Verdad? Gracias por ver el video. Voy a ocupar mi cuchara. Este look en verdad lo voy a hacer como entre comillas doble. Voy a dejar la opción de que ustedes se apliquen la máscara de pestañas o se apliquen pestañas postizas. Yo les voy a mostrar la diferencia entre mi ojo con máscara de pestañas y con la pestaña postiza para que ustedes vean porque en verdad en el mundo hay de todo. Y de repente para un look así de farmacia es bonito agregarse la pestaña postiza aunque igual lo pueden dejar así. Pero eso lo dejo para ustedes, es opcional. Ustedes ven que les acomoda más. El que voy a ocupar ahora es la Total Temptation de Maybelline. La máscara de pestañas así como un tip que yo antes no lo hacía bien, yo antes lo aplicaba directo así hacia arriba. Se supone que debes hacer movimientos como en zig zag y después estirarlo hacia arriba. Entonces el producto como que se acumula en tus pestañas y luego eso se estira hacia arriba. Esa es la manera como correcta de hacerlo. Aquí es un delineador de Essence. Es el color Sail Highlight. Esto me va a ayudar a abrir un poquitito la mirada. Voy a aplicarme la pestaña postiza solamente en el ojo de acá para que ustedes en su casita noten la diferencia. Ya, ahí está la diferencia de un lado con pestaña postiza y el otro lado solamente aplicándome la máscara de pestañas de Maybelline. Es opcional esta máscara, yo sé que hay pestañas. Yo sé que hay pestañas postizas. Ya, me va a pegar la pestaña postiza al otro lado, pero como les digo esto es un paso netamente opcional de cada una. Ustedes ven si se lo aplican, si no lo pueden dejar tal cual la base de maquillaje. En este caso, como les decía, ayer en el video que hice que fue un total fracaso, ocupe esta. Esta es la Maybelline Fit Me Matte & Poreless. Es para pieles normales a grasa. Y yo tengo la piel más normal. Entonces, lo que sí esta base, ayer cuando me la apliqué sentí como... Sentí que mi piel estaba levemente tirante. Levemente, pero es porque yo tengo piel sensible. Entonces, para no quedar naranja, porque les voy a mostrar porque van a quedar con la curiosidad, ya que no van a ver el video. Esta es la infalible Pro Glow. Tomen en cuenta mi recomendación para maquillaje y farmacia, podría ser esta línea. Porque es muy buena y, bueno, lo que sí, prueben el color antes de comprarla. Porque yo parezco... Me veía como mi esponja, así. Vamos a ocupar entonces el corrector Too Much. Simplemente acá, donde yo noto que hay como descoloración y eso, también podemos aplicar un poquitito... No veo nada. Voy a tener que comprarme un espejo para ponerlo acá. Entonces aquí vamos a aplicar un poquitito con una línea. Un poquitito acá para levantar el labio. Un poquitito acá en la pera. Y un poquitito acá en la pera. Ya no pongo más con esa brocha tan chica, así que voy a difuminar un poquitito con la esponja. Ahora voy a aplicar con esta brochita que es de Wet n Wild, la P65. Voy a sacar un poquitito de este polvo. Este es del Pure 3D. Que este es de Coastal Scent, pero es cualquier brocha que venga con esta forma. Voy a ocupar este polvo. Un poquitito, con mucho cuidado para no manchar los otros colores. Vamos a sacar un poquitito de ese café. Y lo vamos a aplicar como que quisiéramos contornear. El contorno, para que se les levante un poquito más esta parte, lo pueden aplicar subiendo un poquitito esta parte de la patilla. Y hacen, entonces, esa parte de ahí se les va a hacer una línea. Y ahí es donde va su contorno. Que siempre apliquenlo hacia la ceja. No lo apliquen desde el medio hacia allá, sino que siempre desde la ceja hacia abajo. Para que podamos hacer esto y se vaya difuminando. Un poquitito aquí abajo del labio, para que el labio se vea como más cálido. Hacia acá. Lo volte gordita como que baje un poco. Mezcle los dos. Y sonreímos. Y esto lo vamos a aplicar justo en la parte de abajo del ojo. Para agrandarlo un poquitito más. Si tienen los ojos muy grandes o mucho más grandes que los míos, no les recomiendo este paso. Así. Y ahora, con una brocha más pequeña. Voy a ocupar el negro que viene en esta paleta. De la paleta Rob Nudes. Voy a sacar el color negro. Voy a sacar un poquitito nomás. Ven un ojo y el otro, por eso es que a mí me gusta poner siempre como un toque negro. Ahora vamos a hacer un poquitito nomás. Ahora vamos a pasar a las cejas. Voy a hacerme... Ahora vamos a pasar a las cejas. Quiero ocupar este que es el Brow Define Filly Duo. En el color castaño claro. Yo sé que ustedes están acostumbrados a verme con cejas más gruesas y todo. Pero igual hay días que me las hago y este es el día para hacerme cejas más delgaditas. Entonces esto solamente relleno. Relleno más que nada los espacios que están en blanco de mi ceja. Así es como queda con el lápiz. Lo que no me gusta de ocupar los lápices y por eso también me pasé como una pomada de cejas. Es que el lápiz como que yo me lo pasaba y me sacaba pelitos. Quizás donde los lápices eran más duros y eso. El sellado de esta paleta de The Rock Nudes, la más oscurita, ocupo un color que viene acá. Vamos a sacar un poquitito de este. Y vamos a rellenar un poquitito más. Sobre todo estas áreas de acá. Que es donde yo como que no tengo mucho pelito. Y ahora sí la voy a fijar con este que es el Brow Artist Plumper de L'Oreal. Pueden ocupar cualquier gel que tengan transparente. De hecho creo que había uno de Essence. Así es como quedan las cejas. No olvides suscribirte a mi canal para más contenido. Darle me gusta en el video aquí abajito en la cajita de información. ¡Mua! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!